Muy bien, así están las cosas entonces, y nos vamos rápidamente hasta Puno. Puno con Blas Condori. ¿Qué pasa en Puno? El personal del ejército entregará kits de ayuda a afectados por bajas temperaturas. ¿Dónde ocurrirá y cuándo? Blas Condori nos pone al día. Blas, ¿Cómo está? Muy buenos días. Bien, gracias, Patricia. Ricardo, muy buenos días por la presencia de la temporada de heladas. El ejército peruano entregará kits de ayuda humanitaria en el distrito de Tilaria, la provincia de Mo. Así lo ha confirmado el general Jaime Llanos Barrón, comandante general de la cuarta brigada de montaña de Puno. La presencia de las bajas temperaturas en la región de Puno acompañado de las cuartos heladas hizo que los diferentes sectores se unan para beneficiar a los más necesitados encabezado por el personal del ejército al construir las casas refugio cobertizo entre otros con la cooperación de agro rural con la finalidad de albergar a las personas y animales afectadas en esa misma zona. A esto se suma la atención de salud en odontología, medicina general y otros como la entrega de más de mil ochocientos kits de ayuda humanitaria en el distrito de Tilaria de la provincia de Mo con la finalidad de poder beneficiar y la verificación del general Luis Humberto Ramos, un comandante general del ejército peruano. La actividad está causando gran expectativa en la zona de frontera con la hermana república de Bolivia. Retortamos con ustedes Pati y Ricardo. Cinco con veinticinco minutos de la mañana, gracias Blas. Y buena buena iniciativa, ¿No? Muy buena iniciativa, hay que llegar hasta la última comunidad que necesite ser abrigada. Y nuestro ejército, nuestras fuerzas armadas y la policía nacional siempre están en esas labores, Patricia, a veces dice, ¿Y por qué mantener el ejército? Y esto, bueno, el ejército de nuestro país cumple estas labores también, ¿Ah? De asistencia. Y ha sido de muchísima ayuda. En el fenómeno de Muñoz. En el fenómeno de Muñoz. Ahora en las heladas también. Tal vez la la el sea el tema no sea desaparecerlo por supuesto, sino orientarlo más bien hacia servicios internos, ¿No? Lucha contra el narcotráfico, este, contra el terrorismo, y ayuda a la población.